Por favor, Marina y Claudia. Es este orden. No, es que no se puede. Ya, ya, ya. Es que no se puede. ¿Qué hacemos, chocas? Aquí, ponedlo sobre el logo de Disaster. Ahí va, Marina y Claudia. Muy bien. Espérate, que la había echado. Me dejó pa'cá, yo creo. Vale, y contás, ¿cómo se llama el plato? Ah, no, no me interesa. ¿Y qué lleva? Corazones rotos, porque son dos corazoncitos rotos. Está roto. Y ya está. Y lleva toate. ¿Qué son los corazones rotos? Son filetes rusos. Corazones rotos, pero es como una canción triste o algo. No, es porque vamos a romperle el corazón a todos los demás, porque vamos a ganar. ¡Oiga! Está un poquito roto, de plan B. Las patatas representan algo. Sí, que están buenas. Las patatas siempre es buen acompañamiento con todo. Con un corazón roto está muy bien una patata. Está bien con patata. Genial. Todo se come con patatas, entonces un corazón roto también. Si estás triste, pues te comes unas patatas. Pues muy bien, creo que ya podéis probarlo. Yo también voy a probar. No, es que yo soy jugador de repente. Claro, es que tú no has ido al catering. Yo sí, un poquito. Ah, sí? Pero yo como muchísimo. Claro, te lo ponen aquí delante y ¿qué haces? Claro. No, yo tengo curiosidad. Pero olé es como de animales, ¿no? ¿De animales? ¿En qué somos? Es verdad, Andrés, que olé… ¡Tiene el plato azul! Oler es raro, eh, Andrés. ¿Cómo que es raro? No, o… El primer sentido por el que entra la comida es por el olfato. Oler de cerca es raro, ¿no? ¿Un filete o no? Yo cuando olía… Huele mucha olégana, Abba, pero ¿alcanzo oliendo? ¿Sí? Coño, tú vas a oler la comida. Ya, es raro, es raro. Es raro. Te ha gustado, Juan, te he visto feliz, eh. No puedo decir nada, chicas. Uy, Andrés, ¿te has quedado mirando al plato bien o no? No puedo decir nada. Bueno, déjale un poquito, ¿no? Yo esta vez no he hecho nada. Yo lo he probado. Hostia, este se acaba de pillar un trozo… Se ha comido medio filetón. No me jodas, se ha metido medio filetón el Juanillo. Como a mí me gustan. Muy bien. Ya lo tenemos, Andrés, te va a terminar el platito, cariño. Es que hay veces más sí que se nota. Cuando te comes un filete entero… Se nota, mira el otro. Algo hay, ¿no? Míralo. Es pa asegurar. Te he dicho, platito infantil. Pilete con patata… Pilete con patata. Es mejor que esté rico que… Claro, por supuesto. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Nos ponen comida de comedor y… ¿El tenedor te lo quedas, me lo llevo? ¿El tenedor me lo llevamos? Eh… No, el tenedor dámelo. Quédatelo por sí, porque si no…